Preparación antes de dormir 27 de diciembre de 2018 Ravash 1, artículo 29, 1986 Lishma y Lulishma Tenemos un solo consejo y es alcanzar la grandeza del Creador Que todo lo que hacemos en la Torá y en las Mitzvah Queremos que nuestra recompensa sea sentir la grandeza del Creador Todas las oraciones que oramos tienen que ser para levantar la shená del polvo Pues el Creador está oculto para nosotros debido a Tzitzung Y no podemos apreciar su importancia y su grandeza Por esto rezamos al Creador para que retire su ocultamiento Y eleve el mérito de la Torá Así decimos en el rezo 18 de Rosh Hashanah Efectivamente da honor a tu pueblo ¿Qué significa? Que dé el honor del Creador a tu pueblo Que ellos sientan el honor de ti Por esto uno tiene que esmerarse Y no olvidar la meta durante el estudio de la Torá Que siempre esté a su vista Que quiere recibir del estudio Que el estudio le otorgue grandeza e importancia del Creador Y también durante el cumplimiento de las Mitzvah No olvidar la intención Que cumpliendo las Mitzvah En esta virtud El Creador le retirará El ocultamiento que prevalece sobre la espiritualidad Y sentirá la sensación de grandeza del Creador Mitzvah 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 Mitzvah